Vaya, vaya, saludos mi gente, Miguel de Jesús Rivera desde el Bronx en Nueva York. Un corto poema titulado La Depresión Invernal. La depresión invernal está invadiendo al país, aquel sol tan calientito, hoy ya no quiere salir. No sentimos desganados y con mal temperamento, sentimos que no hay palabras que definan lo que siento. Si la gente se pregunta de dónde viene el desgano, Don Miguel quiere explicarte para mantenerte sano. Escucha lo que te digo y podrás contrarrestar estos cambios vinculados con depresión invernal. Esta depresión comienza cuando termina el calor, comienza cuando el invierno viene sembrando terreno. Si el sol no sale, sentimos que no debemos salir y nos quedamos trancados con deseos de dormir. Y al otro día despierta sintiéndote mal nuevamente. Y es allí cuando sabemos que se ha colado en tu mente. Como Don Miguel batalla este proceso mental, es usando, vaya, los colores de una lámpara en cristal. Adelante, terapia personal de Don Miguel. Que esta luz al ir girando me tranquiliza el pensar. Y así pensando tranquilo se me calma el malestar. Cromoterapia llamamos al tratamiento en color. Tratamiento muy sencillo para sentirse mejor. Estas luces son baratas, fáciles de conseguir. Mucho mejor que las drogas que usas tal vez para dormir. Don Miguel, vaya, depresión invernal para ti. Los cielos siempre nublados, sin terciera en la llegada. De vitaminas y rayos que se convierten en nada. Cuando estos rayos no llegan, entra en sí la depresión. Una depresión que debe ponerle mucha atención. Los suicidios siempre aumentan en la fría temporada. Aunque evitarlo podrías si tu mente está enterada. Que la depresión de invierno tiene poca duración. Ya que comienza a extinguirse cuando cambia la estación. Vaya, trabajo comunitario de Don Miguel para el pueblo. Especialmente para la gente de East Trimor Avenue en el Bronx en Nueva York. Terapia invernal. ¿Cómo la puedes tratar? Pa'lante. Llévame ahora. Terapia invernal. Terapia invernal. ¡Gracias!